muy buenos días familia achiotti bienvenidos una vez más a este su canal tenemos la segunda receta del mes de febrero esta deliciosa torta de plátano maduro asado una cosa deliciosa no lleva harina de trigo y está iniciamos esta receta con un kilo aproximadamente yo acá escogí cuatro plátanos maduros como se pueden dar cuenta dos están menos maduros y tengo dos más maduritos los que están menos maduros los vamos a pelar y lo que vamos a hacer es empezar a cortarlo en rebanada vamos a cortar tajadas así tal cual te estoy mostrando pero que sean completas ahora yo las estoy haciendo así yo creo que si ustedes lo parten por la mitad y lo hacen de pronto con las tajadas más pequeñas pues no va a pasar nada lo importante es que lo corten vamos a utilizar dos plátanos preferiblemente que sean los más grandes que hayas escogido hacemos este proceso con los dos plátanos como les comentaba y ahora nos vamos a una sartén vamos a agregar un poquito mantequilla pero esta sartén está bien precalentada luego a fuego medio vamos a dejar acá las tajadas del primer plátano aproximadamente unas cuatro me salieron y dejamos de tres a cinco minutos no necesitamos que se quemen por favor eviten tener cosas quemadas en la cocina nuestro cuerpo no procesa eso así que bueno vamos a asar la otra vez de tres a cinco minutos miren el color doraditas así es que las necesitamos no necesitan mucha candela ni mucho calor seguimos con el segundo plátano y vamos a reservar una vez los tengamos y mientras tanto vamos a cortar los dos plátanos más maduros y lo que vamos a hacer es trocear esta operación va a ser súper sencilla una vez tengamos el plátano troceado lo llevamos al vaso de la licuadora porque vamos a licuar o a triturar esto muy bien y luego vamos a integrar al plátano dos huevos yo estoy usando huevos tamaño m y luego lo que vamos a integrar también va a ser 100 mililitros de leche súper importante puedes usar la leche que prefieras yo estoy usando leche entera esto es aproximadamente unas 13 cucharadas de leche para los que no tengan taza medidora lo utilizan una cuchara normal y listo van a poner una pizca de canela aunque esto puede ser opcional pero a mí siempre me gusta agregarle me parece que le da un sabor delicioso llevamos a la licuadora hasta que esto se procese muy bien esta es una de las recetas que me ha enseñado mi hermosa maravillosa madre mi mamá preciosa y hermosa y es una de nuestras favoritas así que bueno créditos para mi mamá y mientras tanto vamos a llevar todo el resultado de esta mezcla a un bowl vamos a integrar 50 gramos de mantequilla derretida ojo no margarina mantequilla la que es con leche de vaca luego integramos una cucharada de polvo de hornear y luego vamos a integrar avena molida por eso les decía que no vamos a utilizar harina vamos a usar 100 gramos el equivalente a una taza de avena molida que pueden hacer si no tienen avena molida pues si pudieran agregar harina de trigo claro que sí lo pueden hacer o pueden agregar también de pronto otro tipo de harina que ustedes prefieran en total son como unas 12 cucharadas de esta avena molida y vamos a integrar hasta obtener una mezcla que esté equilibrada donde hayamos disuelto perfectamente la avena y nos quede un poco ligera o un poco aguada la mezcla así nos tiene que quedar no se pasen de ese punto luego vamos a cortar queso costeño la combinación del plátano maduro sin queso salado semi duro a mi me parece que no no es completo así que siempre me encanta agregarle queso que eso semi duro salado en colombia le llamamos costeño lo cortamos en cuadritos pequeños y luego que lo tengamos acá listo lo vamos a reservar y luego el segundo ingrediente que también en colombia es básico cada vez que hablamos de plátano maduro o plátano macho maduro es el bocadillo o pasta o ate de guayaba se le dice en otros países o ate de guava ustedes lo pueden buscar lo van a cortar en trozos bien pequeñitos y posteriormente vamos a necesitar queso mozzarella el queso mozzarella va a ser poquito unas lonchas yo creo que máximo tres van a usar y luego queso para decorar ahora vamos a empezar ya el armado directamente el armado ya de la torta para no demorar mucho el proceso y que se nos vaya a endurecer un poco la mezcla tenemos este recipiente engrasado completamente es súper importante y allí vamos a distribuir una primera parte de la mezcla que hicimos con el plátano maduro en la licuadora y lo vamos a distribuir perfectamente por toda la base del recipiente eso es súper importante y luego vamos a poner la primera capa o tanda del plátano maduro mientras yo hago esto te invito a que me regales un like recuerda que es súper importante para nosotros oa que te suscribas y aún no lo has hecho a este hermoso canal y activa la campanita en la función de todos ponemos queso a gusto ponemos también un poco de bocadillo pueden usar el bocadillo que prefieran yo solamente voy a usar uno para toda la torta y un poquito de queso mozzarella también luego agregamos la segunda capa de la mezcla tratamos de distribuirla con una espátula de manera que llegue a toda la superficie del plátano y que hayamos por así decirlo tapado cada partecita que hemos agregado del relleno ahora vamos a volver a poner el relleno esta vez voy a poner todo el plátano que me había sobrado y vamos a poner también queso en esta capa pues voy a ser generosa porque solamente va a tener dos capas esta torta luego distribuimos el resto de la mezcla miren por favor esto se ve exquisito desde ya vamos a hacerlo cuidadosamente recuerden que como esta va a ser la capa final pues vamos a necesitar poner número uno toda y número dos tapar todo el relleno para que no nos vaya a quedar por fuera esto lo hacemos con mucho cuidado si pueden también le dan unos golpecitos y de esa manera lo distribuyen perfectamente como paso final por favor no lo olviden esto le da un toque espectacular queso mozzarella rallado y así estamos preparados para llevarlo a un horno que está precalentado ojo con esos 180 grados de 30 a 40 minutos 40 minutos después este es el resultado miren por favor el color tan bonito que ha tomado por eso el queso es súper importante en la parte superior pinchen lo con un palillo revisen que salga limpio y listo ya está déjenlo enfriar por favor no vayan a hacer nada por ahora porque pueden dañar la torta como todas las tortas dejamos reposar por favor miren el color la textura todo está espectacular yo lo dejé hasta el siguiente día porque se me había acabado la luz miren al siguiente día lo fácil que es de desmoldar calenté un poquitico y luego lo que hago es sencillamente desmoldar con mis manos algo que me preguntan mucho ustedes cómo desmoldar ha sido fácil desmoldamos este tipo de tortas por favor revisen el resultado está espectacular esta es una de mis tortas favoritas es una receta de mi mamá si les ha gustado por favor los invito número 1 que se suscriban al canal y activen la campanita en la función de todos y número 2 que me regalen un like miren por favor señores el resultado es una torta espectacular no lleva azúcar no lleva harina de trigo es súper sencilla con uno de los ingredientes que más usamos en la cocina latinoamericana por favor prepárenla en casa y me envían fotos al final todos los ingredientes al igual que en la cajita de información y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales los estamos esperando por allá un beso gigante chao